Y por supuesto que la política nos lleva al escenario electoral y en ese sentido en el arranque del programa tenemos la posibilidad de dialogar con María Lucila Colombo, más conocida por los compañeros como la Pimpi Colombo, que es candidata en el partido de Guillermo Moreno en Principios y Valores aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Pimpi? Buen mediodía, gracias por atenderme. ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien. Te llamábamos porque vos sabés que hay mucho desconocimiento de los electores acerca de cómo se van a desarrollar las elecciones en la ciudad, las famosas elecciones concurrentes. Nos tiene a todos preocupados el tema porque se nos hace de que nos vamos a pasar el día entero ese domingo votando por un lado las nacionales, por otro lado las municipales. Contanos qué es lo que pudiste observar justamente cuando fueron convocados, ¿no es cierto?, las autoridades partidarias, los apoderados partidarios a conocer el sistema. Creo que esto fue el miércoles, Pimpi, si no me equivoco. Exactamente. Fimos el miércoles con nuestra apoderada y yo como apoderada de nuestra lista para las PASO y la verdad es que nos explicaron cómo iba a ser. Ayer tuvieron la capacitación los encargados de formar a nuestros fiscales, bueno, y de todos los otros partidos obviamente también, pero fue interesante cuando estuvimos nosotros el miércoles porque pudimos ver en la computadora, en la pantalla, cómo se va a ver ese día, cómo va a ser la votación. Así que te cuento. Dale. En un presente... Contame a mí y a la audiencia que está preocupadísima. Vos sabés que hay mucha gente que dice la verdad que no quiero ir a votar si me voy a pasar todo el día. Te lo digo de verdad, Pimpi, ¿eh? No, no, bueno, no, pero yo te digo, si queremos recuperar la alegría, si queremos que vuelva la mesa familiar, hay que ir a votar y además votarlo a Moreno, votarla a la Pimpi también, para que estemos en el Congreso con las cositas que siempre defendemos de las familias, de las mujeres, de nuestros derechos, de que no se olviden de que somos principales protagonistas. Y por supuesto al padre Eduardo Braja, a la Nidia, a Kim y a cada uno de los comuneros, a Tito Ficina, que está ahí. Qué buenos candidatos que tienen... A cargo de compañerazo, ¿eh? Qué buenos compañeros, principios y valores en la ciudad, ¿eh? Están teniendo un muy buen desempeño. Pero contale a la audiencia sobre este sistema. Ahora te cuento, pero solo te tengo que decir esto. ¿Sabés por qué el desempeño es bueno? Porque sale del corazón. Muy bien. Porque sale de las convicciones, hermano. Bueno, te cuento cómo es. El asunto es que vos vas a llegar, vas a ir, como siempre hacías, vas con tu DNI, lo presentás, y ellos te dan un sobre para que vos hagas la votación primero de los cargos nacionales. Ahí no vas a encontrar a Moreno y me vas a encontrar a mí. También encontrarás otros, me imagino, pero vos ya sabés que vamos apuntando. Eso va a ser una cola, eso va a tener una cola, como ocurre habitualmente, con la urna que te toca. Sí, pero, exacto, va a ser una cola, pero una sola cola. Porque en el aula va a estar en un rincón, la autoridad de la mesa, y en otras partes dos biombos. Uno, para que vos votes lo nacional y otro, para que votes lo local. Ah, o sea, una cola y te dividís por dos. No, 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 una cola. Una cola y vas a hacer como una secuencia, ¿me entiendes? Déjame que te cuente y a ver si nos damos cuenta, a ver si te lo explico bien. Dale, dale. Vos vas a presentar tu DNI, ellos te dan un sobre, vos vas al biombo donde se vota lo nacional, elegís el que vos querés votar, lo pones en el sobre, como hacías siempre, vuelves y lo pones en la urna de lo nacional. Cuando vos pusiste en la urna de lo nacional, en vez de que te devuelvan el DNI, te van a entregar el cartón alargado, bueno, no es un cartón, es una cartulina. Sí, el cartón sí que te va siempre. No, 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 todavía no. Ahí te van a dar el cartón alargado, como de 8 centímetros por 20, o algo así, donde te va a imprimir el voto electrónico que vos hagas de la ciudad. Entonces vos vas, y ellos ahí te van a cortar un pedacito de troquen, porque después van a controlar que el cartón que vos traías de vuelta sea el que ellos tuvieran. Es como un sobre, tenés razón, es como un sobre alargado. Sí, pero no es un sobre, es una cosa que está abierta, porque vos después la vas a tener que meter en esa computadora para que te imprima tu voto. Claro. El que vos elegiste. Bueno, entonces con esa cartulina, cartón, que va a hacer tu voto finalmente, cuando se imprima, vos vas al otro biombo, a donde está la computadora en la que vas a mirar. Ahí la computadora te va a ofrecer dos opciones. ¿Quieres votar por agrupación política, es lo que nosotros diríamos, por lista completa, por lista sábana, o querés votar por categoría? Estás votando en la ciudad tres categorías, jefe, gobierno, legislador y comunero. Bien. Tú elegís cualquiera de las dos, y con cualquiera de las dos podés ir y volver, o sea, no es que la elección que hacés al principio ya te deja atada para siempre, no. O elegís ponerle así a agrupación política. Lo primero que te muestra son todos los candidatos y las candidatas a jefe de gobierno. Como vos me dijiste por agrupación política, lo toca al padre Graham y te aparece nuestra lista completa. Te aparece el padre Graham, la Nidia Lirola y el comunero que corresponda a tu comuna. ¿Vos dónde votás? En la doce, yo estoy en la comuna doce. En la doce, te va a aparecer Divina la Verónica. Perfecto. Perfecto. Ahora... Ahí en la trece lo tenemos a Felipe Ficina, que es el compañero nuestro acá en la radio. Ahí te va a aparecer, exacto, exactamente. En la uno te va a aparecer una señora, otra buena moza, canosa, la Liliana Cascales. Bueno, y cada uno. Bueno, nuestras listas son maravillosas. Entonces, si vos mirás, estos son los que yo quiero votar, en la lista 351, entonces pones imprimir. Y colocas en la ranura, que está arriba, el cartón, te indica dónde, cómo tiene que ser la... Hay una flecha y te dice que eso va para abajo. Vos la pones ahí, imprimir, y sale impreso. Jefe de gobierno, lista 351. Legisladores, lista 351. Comunero, lista 351. Lo doblas. Y cuando vas a la mesa, ellos chequean que... La doblas, que no se vea lo que votaste. Claro. Van a chequear, van a chequear que el cartocito ese que cortaron sea igual, sea... O sea, van a confirmar que has hecho imprimir la que te correspondía. Entiendo. Y entonces, eso lo van a cortar y eso va a ir a la urna, a la urna de lo local, y ahí te van a devolver. O sea, tu DNI, te van a dar tu comprobante que votaste, te van a decir buenas tardes, vaya a comer sus ravioles el domingo. Y listo. Es más largo, obviamente, porque ese capricho del jefe de gobierno por su arreglo con los dos, esto de que son los mismos, esto tienen toda una rosca tan evidente, o sea, es una incomodidad para los electores, porque ustedes tienen que votar, tienen que hacer dos veces un trámite de votación, pero está resuelto de esta manera, no es que tenés que ir a hacer otra cola o lo que sea. O sea, mientras vos estás votando en la primera, hay uno que ya está entregando el DNI. Claro, claro. Cuando vos volviste, el que entregó el DNI ya está yendo a votar a la nacional. Cuando vos fuiste a la local, ese otro vino y puso el sobre y recibió su... ¿Entendés? O sea, ¿qué supone que si las autoridades de mesa son sazonablemente subaraces? Y son los mismos autoridades de mesa y son los mismos ficales para las dos elecciones. Exactamente. Ah, bien. La misma mesa que conduce el asunto y demás. Bueno, y si vos ponemos que vos no estás decidido por una agrupación política, vas por categoría, entonces tocas jefe de gobierno y te pone todo, elegí el que te gusta. Entonces, después tocas legisladores y te pones todo el pan ofrecido y elegí el que te gusta. Y pones después comunero, elegí el que te gusta. Y pudiste hacer un rompecabezas, tres listas distintas o la misma, bueno, lo que vos quieras. Porque abajo dice modificar. Te da la opción de que si lo que vos elegiste no es lo que te convencía, lo tocas de nuevo y tenés la oportunidad de mirar. Supongo que alguno puede demorar, qué sé yo, porque hasta que se dé cuenta bien o que esté más tranquilo, que se hizo todo. El asunto es cuando tenga a la vista la boleta que él querría votar. No importa si son todas del mismo número, no importa si eligió cambiar, no importa eso. Lo que tiene que mirar es que lo que está eligiendo es la que él quiere votar. Ojalá sea la nuestra, la 391. Pero el sistema es fácil, no te complica la pantalla, digamos. Pimpi, viste que hay gente grande que a veces se complica. Para mí está, para mí está clara. Cuando vos terminás de ver eso, pones imprimir. Lo que tenés que controlar es que después que imprimas el número que quedó para cada categoría, será el número de lista que vos habías elegido. Eso es lo que tenés que controlar. Claro, claro. Buenísima la explicación. Va a ser más largo, creo que va a ser más largo, porque evidentemente vas a hacer todo esta votación. Y además, en la pantalla, bueno, también hay gente que no va a ver los papeles, demora, mira todo, bueno, habrá de todo. Pero este es el resultado de una rosca política, esa es la verdad. Esta es parte donde se demuestra cómo la dirigencia, este otro es el jefe de gobierno, pero no es el único, en lo que menos piensan es las personas. Sí, yo te digo una cosa, para mí le va a jugar en contra a este sistema de votación a la RETA. Puede ser, puede ser, pero él lo ha hecho para afianzar su negociación con los dos, sin duda. Sin duda, sin duda, y se ve claramente que él está apoyando la candidatura de los dos, esto es notorio. Exactamente, son las mismas roscas que están en la universidad. ¿Vos cuántos años tenés, Javier? 57, pirulines, para 58. No, 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 pero yo te voy a decir que en el 2000, más o menos, cuando yo estaba en la legislatura, me acuerdo que había un programa del gobierno de la ciudad, en esta época primero de la Rúa, de Polivera, después el chico este Ibarra, todo lo mismo, todo lo mismo, pobrecismo, tenían un programa para jóvenes, universitarios y yo qué sé, que cobraban una plata, una beca. De pronto se descubrió que con él eran, no sé cuántos, cientos de becarios, becarios, todos tenían domicilio en la calle Formosa Primera Cuadra. ¿Sabes qué había en la calle Formosa Primera Cuadra? No me acuerdo, el 78 o el 98 creo, creo que era en la esquina. Era un comité radical de chuberos, el eterno rector de la UBA. Claro. Bueno, esa rosca, esta inamorable. Y bueno, te olvidas, el gran padrino de todo eso, que es el Coti, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Y el paraguas supuestamente ético de todo eso se llama Alfonsín, y se llenan la boca de ética, y hablan de, por favor, por favor, han hecho, están enquistados en el poder, en un poder económico, manejan la política como si fuera un negocio, hacen las facultades. Una cosa que está pasando y que muchos compañeros alimentan, y yo les digo, pero muchachos, es lo mismo, porque dicen, no, vamos a la interna de Juntos por el Cambio a votar a Lustó, así lo perjudicamos a Macri. Y la verdad que es lo mismo, Jorge Macri o Martín Lustó. Yo no sé a quién se le ocurrió esa delirante idea. Bueno, es que en el oficialismo nacional también tiene el socio, nene, porque la grieta esa no existe. Esa grieta es muy falsa. Por favor, es el mismo proyecto, por eso se juntan con Melconian, por eso toda su lógica, por eso lo aceptan al Chico Grabois como el único candidato al que le permiten que, ¿sabes para qué? Para tener una coartada. Cuando ellos destruyen a nuestros trabajadores, destruyen la Argentina industrial, mantienen la especulación, dicen, no, pero acá hay uno que habla de los pobres, que está con ellos, que los organiza, que habla de trabajo, que habla de Perón, y entonces va a tener como rol, tenerlos en la calle, como hacen ahora los piqueteros, para que les aumenten, para que les alcance la plata, la misma lógica que tienen hoy. Sí, no sé si viste lo que dijo. Considerar que es natural que hay trabajadores de segunda. Lo que dijo el debido de Grabois, ¿no? No sé si llegaste a escuchar. No, no, no. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Bueno, Pimpi. Y lo que decía la compañera Ede de Bonafini, que hace el cáncer, ¿te acordás? Sí. Cuando dijo los gerentes de la pobreza. Así es. Y bueno, porque es tremendo eso. Entonces, lo tienen al Pico Hackman en el Congreso de la Nación, ingresado con los votos del peronismo, ingresado con los votos del peronismo. Y hoy se habla, qué gracioso, habla Leandro Santoro, habla del peronismo, y dice, no, tenemos los votos, tenemos los votos y los locales del peronismo, como si él fuera, ¿no? Entonces, lo tienen a Hackman proponiendo un ingreso básico universal, ¿sabés de cuánto, Javier? ¿De cuánto? Del 80% de salario mínimo. Anda, estás cargando. Vos querés naturalizar que en la Argentina, después de Perón y de Evita, haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Eso es lo que ustedes quieren, a eso le llaman progreso, a eso le llaman popular. Por favor, por favor, son las dos caras de la misma moneda. Sí, pero no deja de ser una interna de radicales esta. Leandro Santoro, Gusto... Eso además, eso además. ¿Qué va a ser? Bueno, Pimpi, gracias, gracias por la explicación, la audiencia agradecida, y tendremos que prepararnos para ese domingo 13 de agosto para una elección que nos va a llevar un tiempito más que lo habitual. Y vayamos a votar con alegría porque nuestro pueblo puede tener esperanza, porque el peronismo está de pie, Javier. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de mantener al peronismo de pie y que no se pervierta ese nombre ni ese legado. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Pimpi Colombo. Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, para vos. Ahí estaba la Pimpi, que es candidata entonces a diputada nacional en principios y valores aquí en la ciudad de Buenos Aires, explicándonos el sistema de votación.